La empresa alemana Volkswagen ha sido finalmente sentenciada en Estados Unidos a pagar 4.300 millones de dólares por conspiración para vender 590.000 vehículos diésel manipulados para ocultar sus emisiones reales. El 10 de marzo el fabricante alemán se declaró culpable ante un tribunal de Detroit de dicha conspiración como parte de un acuerdo alcanzado con las autoridades de Washington por el que pagaría además esa cantidad de dinero a modo de multa. El juez que ha leído la sentencia, Son Cox, ha validado el acuerdo y señaló que las multas económicas aceptadas por Volkswagen son más que suficientes. Cox también señaló que no se sabe todavía hasta qué nivel el equipo directivo de Volkswagen conocía el fraude y espera que las autoridades alemanas continúen investigando para depurar responsabilidades.